Que tal amigos, amigos del Face, amigos de YouTube, Pollo Caminarati. Vamos a dar una explicación, vamos a dar un video corto para demostrar que es lo que hacemos cuando a un Sur UGS no importa el modelo. El Sur UGS salió del modelo 92 hasta el modelo me parece 2016, 2017 aproximadamente. Hemos tenido varias preguntas y varias dudas de varios seguidores de la página. Y también clientes que me han estado hablando directamente al WhatsApp o me han estado marcando. Tienen duda, duda de cómo es un Sur UGS se llega a abrir por impactos. Hicimos un video anterior, el día de ayer llegó un carro por un problema de que tuvo un accidente, chocó. Y le solucionamos el problema metiéndole unos aumentos. Pero, el detalliente lo comentó que a futuro se daña el valero y es lo que el cliente no quiere. El cliente quiere la solución. Y vamos a demostrar cómo podemos dar cuatro soluciones en los cuatro modelos diferentes de Sur UGS. No vamos a involucrar el detalle o el carro que es el Sur UGS R porque es completamente diferente. Solamente Sur UGS, Sur UGS americano o Sur UGS nacional. Vamos a explicar el primer dato que es Sur UGS primer modelo. valido, será que el 4W General. ¿Qué solución le podemos dar a este carro? Aquí tenemos el trifoyed y aquí tenemos la copa. Entonces, la solución que le podemos dar a los modelos primeros es adaptar una flecha más larga, 2 centímetros, de 41 centímetros. Ahí se puede ver. Ahí se puede ver, amigos. Entonces, ocupamos flechas de otros carros para adaptarlas en modelos de carros que están abiertos. Este es el primer ejemplo, amigos. Segundo ejemplo. Sur UGS del modelo 2001 al 2003, que tiene 32 por 25 dientes. Y del lado del tripoide es igual, tienen 32 por 25 dientes. Entonces, mostramos el dato igual, que tiene 39 centímetros la flecha. Y ocupamos flechas de otros carros más anchos, en este caso una de 41 centímetros. Esta es la segunda opción que podemos darle al cliente. La quinta opción, la tercera opción, perdón, es que me ha pasado que cuando el golpe es muy intenso y muy duro y llegan a quedar demasiado abiertos, podemos adaptar flechas aún todavía más largas. Este es de un GS modelo del 2004 hasta el último que salió. Que mide 39 centímetros igual, que mide 39 centímetros igual y esta es de 23 por 25 dientes. Igual en el tripoide, 23 por 25. Entonces tenemos aquí, tenemos la copa y tenemos el tripoide. En este caso podemos adaptar flechas hasta de 43 centímetros. O irla recortando a la medida que el cliente me pida. En vez de 41 la podemos dejar a 42. En esta opción tenemos para calibrarla a una medida más larga aún. Este es el tercer ejemplo que vamos a dar. Y por último vamos a dar el último ejemplo. Hubo un seguidor de la página, del canal, perdón, de YouTube que me habló porque tenía una duda. Hizo una reparación de un carro de un GS que era americano. El GS, o el americano se llama Sentra allá en Estados Unidos. Y tiene el GS americano 23 por 25 dientes. Pero la diferencia entre un GS nacional del modelo más reciente es que el encaje lo traen en el centro del modelo más reciente. Y el encaje del Sentra, o modelo más viejo en americano, lo trae en la flecha. Y lo trae hasta el final del centro. Esa es la diferencia que el cliente tenía a dudas. Y el diseño de la flecha cambia. Aquí se puede ver. Es más largo y hasteado. Y el del modelo más reciente es más corto. Ahí se puede ver la diferencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer amigos? Vamos a adaptar una flecha a medida. Porque un cliente, el derivado del video que hicimos ayer, me está pidiendo la flecha. Y se la vamos a mandar a su estado. Obviamente, les comento yo a mis seguidores, o a los clientes que tengan este mismo problema. Que es bronca, por deslechamiento. Que me comenten el modelo del auto que tienen. Si es nacional, si es americano. Y sobre eso, les podríamos mandar una flecha en sobremedida. De la misma forma y el mismo diseño. Pero ya con una flecha más larga. Para que compensen su problema. Mostramos el dato. Esta flecha es de 41 centímetros. Tenemos aquí la copa. El triboide. Y la espiga. Junto con sus dos cubrepollos nuevos. Su seguro ya está puesto. Su seguro ya lo caja. La grasa. Y las abrazaderas. Vamos a armar la flecha. Para que vean más o menos como la vamos a enviar. Y tenemos stock disponible. Para cualquier cliente que ocupe otra flecha en sobremedida. También de este mismo dato del lado. Este es el lado de la chófer. Pero también del mismo dato del lado del pasajero. Contamos con las flechas en sobremedida. Y si no las tenemos, las no aplicamos. Vamos a mencionar ese detalle. Seguimos amigos con el proceso. Y vamos a demostrar como vamos a checar los detalles. Para armar aquí la flecha de este cliente. Punto número uno. Vamos a revisar que el seguro. O el encaje del seguro vaya. Este en perfecto estado. Que no se atore el seguro. Siguiente paso. Es instalarlo de lado. El siguiente paso sería. Instalar su cubrepolvo de lado rueda. Y vamos a instalar ahora. El cubrepolvo de lado transmisión. Vamos a checar. Aquí un dato muy importante. Que sería. La parte con este pequeño desnivel. Porque aquí lo tiene. Parece que tiene el mismo desnivel la flecha. Va hacia la barra. Y la parte plana. Ahí se puede ver. Va hacia el seguro. Entonces la instalamos. De la forma adecuada. Y con golpes ligeros. La vamos a ir sobreponiendo. Hasta que llegue al tope. Ahí ya lo tenemos amigos. Ya llegó al tope. Vamos a poner su seguro nuevo. Con unas pinzas de seguros. Lo sobreponemos. Y lo instalamos. Seguimos amigos. Siguiente paso. Es lubricar lo que es. La junta homocinética. De lado rueda. Este tipo de piezas. Lleva aproximadamente. Unos 280 gramos. Aproximadamente. De grasa. Pues más o menos ahí. Ya se ve que ya. Ya está lubricada. Vamos a lubricar bien, bien, bien. Y retirar la grasa que está. Sobre el encaje. El encaje del centro. Donde es la guía. Del seguro. Entonces aquí ya tenemos. Vamos a sobreponer esta pieza. Vamos a mostrar un dato muy importante. Este desnivel que tiene. En algunos casos es una buena guía. Para que uno nada más. Instale la flecha. Y solita. En este caso. Se instala. No hay necesidad de. Poner. O guiarlo con el seguro. Con el desarmador. Perdón. Para guiar el seguro. Entonces ahí ya lo tenemos. Aquí ya tenemos. El encaje. Ahí se puede ver. Es med. Es como un milímetro. Apenas de tolerancia. Lo que lleva para el encaje. El encaje del seguro. Lo siguiente paso amigos. Es instalar. La grasa adecuada. Para un funcionamiento. Correcto. Aquí ya lo tenemos. En este caso. Se llevó exactamente los. Doscientos ochenta gramos. De grasa. Pues vamos a reinstalar. La grasa que quedó afuera. Y la vamos a sobreponer. Que vamos a hacer amigos. El siguiente paso es. Hacer una pre limpieza. Para. Que no se res vaya. Seguimos con el proceso. Vamos a retirar aquí la pieza. Para ligeramente comprimirla. Y generar un poquillo. Un poco más de presión. Para sellarla. Perfectamente. En algunos casos se puede. En algunas flechas. Y en algunos otros casos no. En este si se puede. Vamos a alinear la abrazadera. Y vamos a proceder a. Hacer el primer apriete. Y con esto hacemos el. Apriete. Final. Ya tenemos. Aquí la primera abrazadera. Instalamos el desarmador. Para sellar la pieza al vacío. Lo retiramos. Y procedemos ahora. A instalar su. Abrazadera. Pequeña. Preapretamos. Y. Sellamos. Pondremos un poco de limpieza. Y nos vamos a. La siguiente parte. Seguimos ahora amigos. Con lado caja. Antes de comenzar. Mencionamos que la espigas nueva. La barra es semi nueva. El tripoide es semi nuevo. Original. Y la copa es semi nueva. Igual. Mostramos que no tiene. Ni el mínimo de desgaste. Son piezas vírgenes. Las que trabajamos. Y aquí estamos. Renovando una flecha. Completamente. Que es cambiando. Los cubrepolvos nuevos. Y dándole. Lo que es. La vida útil. Con los cubrepolvos. Para más años. Vaya. Y corrigiendo el problema. Seguimos. Corrigiendo el problema. De desflechamiento. Vamos a instalar la grasa. Comentamos el dato. Que esta pieza igual. Es una pieza grande. Y más o menos. Llevan un aproximado de grasa. De unos 280 gramos. Entonces vamos a comprobarlo. Aquí ya lo tenemos. Posiblemente lleve un poquito más. Esto lo vamos a checar. Y vamos a preinstalar. Ligeramente le falta un poco de grasa. Vamos a instalarlo. Entonces aquí. Este tipo de pieza. Llevo. Aproximadamente. 300. 300 gramos. De grasa. Entonces ya teníamos. Ya el seguro ya puesto. Ya nada más. Eh. Lo que nos faltaría. Sería checar. Y apretar. Lo que son sus. Abrazaderas metálicas. Vamos a acercarla. Lo más que se pueda. Y alinearla. Ahí ya la tenemos. Alineamos. Alineamos. Checamos en ambos lados. Y vamos a preapretar. En las pinzas especiales. Sellamos. Retiramos el exceso de. Grasa que haya. Dejado. Hacemos una pre limpieza. Y vamos a. Sellarla. Sellarla al vacío. Aquí ya la tenemos. Y por último. Vamos a. Instalar. Lo que es su. Abrazadera. Pequeña. Vamos a pre apretar. Y vamos a. Sellar. Y con esto amigos. Tenemos. Culminada. La. Instalación. Y el armado. Junto con el sellado. De una flecha. A medida. Para un GS. Modelo. Del 94. Al 97. Me parece. En específico. El cliente me dijo. Que era. Si mal no recuerdo. Modelo 95. Americano. En un momento más. Vamos a dar la demostración. Y las diferencias ya. Con las otras piezas. Sobre armadas. Ya vamos a comparar. Para que ya vean. Con esto amigos. Vamos por. Culminado este video. Y mostramos ya aquí. Ya la flecha. Ya armada. Ya detallada. Vamos a poner el ejemplo. Y la vamos a comparar. Con los otros modelos. Esta flecha. Comprimida. Mide. 65. Centímetros. Que sería. La del modelo. Americano. Seguimos. Con la del modelo. Nacional. Del 92. Al 99. Mide. 63. Centímetros. Seguimos. Con la del modelo. Del 2000. Al. 2003. Que mide. Igual. 63. Centímetros. Comprimiendolas. Y por último datos. Vamos a mostrar. La del. Modelo. Del 2004. Al 2017. Esta mide. 61. Y medio. Centímetros. Pero. Aquí hay un detalle. En esta. Que. La punta. De la flecha. Si se dan cuenta. Es más larga. Esta es corta. Y de la mayoría. Es más larga. Por eso hay un centímetro y medio. De diferencia. Pero. Todas. Tienen. La misma distancia. Que son. 63. Centímetros. Entonces. La fabricamos. A 65. Centímetros. Aquí la podemos ver amigos. Y para culminar. El video. Le vamos a. Instalar su. Rondana. Al cliente. Vamos a poner su suerca. Y le vamos a instalar. Su chaveta. Eh. Eh. Me parece que esta flecha. Se va. Al estado de. Baja California. Eh. No vamos a dar nombres. Sin nada. Simplemente vamos a mostrar el dato. Donde se va. Y. Dudas. Comentarios. Háganmelo saber. Dudas. Comentarios amigos. Háganmelo saber. Y con todo gusto. Aclararemos. Todas. Las dudas. Que tengan. Eh. Esta es una conversión. Que hacemos aquí. En Tamos. CiviJoint. Le damos la opción. A cualquier cliente. Porque hay desconfianza. Al cliente. No le gusta. Instalar de otra pieza. Que no traiga su carro. Le vamos a mandar. La pieza. Que usted necesite. Para el modelo. Que usted necesite. Por problemas de desechamiento. En cuestión de golpes. O choques. La gente que no ha visto el video anterior. Por favor. Vealo. Para que más o menos. Tenga una idea. De lo que hablamos. Y con esto. Le damos la solución. Al problema. De este cliente. Que me vio. En un video anterior. Si quiere la solución. Sin meter aumentos. La solución correcta. Que le damos a todos los clientes. Vamos a dejar el link. De Mercado Libre. En este video. Para cualquiera. Que tenga el mismo problema. Y quiera solucionarlo. Directamente. Pueda pasar a Mercado Libre. Y hacer su compra. Dudas. Comentarios. Háganmelo saber. Y también. Un dato muy importante. Corroborenme el dato. Si lo necesitan a dos centímetros. O a dos y medio. O a tres. Podemos alargarla. Hasta tres centímetros. ¿Cómo estamos de video? Gracias por su atención. Y nos vemos en el siguiente video. Todos a todos.